ocupan, no alcanzan a guardarlo ¿se toma? sí, pero este es de cafetera o sea, tengo que meterlo a un colador de género porque no quise, no me gustan mucho las cosas electrónicas entonces, para no que gotee en una eléctrica compré ese generito pero no le digo que hace un año y no lo abro no, creo que vaya a vencer no, un segundo ¿no? aquí vamos paralelo al malecón ya miren, yo no sé qué española yo no soy la inglesa ¿ustedes cómo se llevan con España los habitantes? no, más o menos más o menos, a nosotros nos volvieron a colonizar ¿ah, sí? sí son dueños de empresas de telecomunicaciones son dueños de los caminos ellos cobran los pedazos para usar autobús ¿cuántos millones de habitantes tiene en Chile? ay, somos 16 millones pero todos nuestros vecinos nos doblan o nos triplican por esta se puede ir, ¿cierto? por la que viene por ahí vas que yo por esta va bien claro, por esta va bien me dijo el guardia del hotel me dijo, váise por aquí yo sabía la otra ruta de más pero pensé que no era bueno andar por esta sí por el medio de la calle como era temprano sola por el medio de la calle y lo mismo hice en Jamaica y lo mismo hice en Embaradero en Lima andaba sola, sola hasta me subía a las micros de la ciudad que me las prohibía me dijeron que no, que no me subiera por aquí por aquí ay, perdón y allá recorría, pero por todos lados en cambio, si uno toma un taxi un auto, un carro no, disfrutan lo mismo lo mismo yendo un poquito más lento ya le tiré fotos a eso es habitual que las casas decoren o eso puede ser algo especial eso fue la cumbre no, no, esto ah, sí ya le tomé aquí dice que tenemos los colecciones de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad ahí está nuestro muro llegar agonizando por mi pueblo con el departamento ahí no me dije no me dije aquí ya no veo hambre Anoche llegamos, no sé, como a las 3 de la mañana por eso. Nos echaron del malecón, sí fue muy emocionante. ¿Ah, sí? Sí, nos expulsaron. ¿Tiene la policía? Sí, lo que pasa es que por lo de la cumbre, esa parte del malecón queda como en la parte de atrás del Hotel Nacional. ¿Pero qué pasa? Que eso ahí, en un centro de prostitución. ¡Oh, había muchos niñitos! ¿A ellos los echaron primero que nosotros? Sí, pero ahora. ¡Ah, otra cosa! Ahora, ya, ya. No sé, en todos los bares que estuvimos, porque ayer fuimos a la bodilita en medio, estuvimos en la zorra, el cuervo y la zorra, ¿puede ser? Ahí, a la vuelta de la teta. ¿Eso? ¿Cómo? La zorra y el cuervo. Entonces estuvimos ahí y había señores altos, rubios, con niñas morenitas, chocolatitos. Entonces, yo ya vi que sale donde me llevaron el año pasado a conocer esa cosa que se llama Rojo, Salón Rojo. ¿Se llama Salón Rojo? Sí. Ya, pues yo, abuelita, ahí, muy sentado, porque ellos se dedicaron a no tomar y yo el año pasado no tomé ni agua. Sí. Este año no. Me tomé hasta la molestia. Y resulta que tú puedes llegar hasta allá, ¿o no? ¿Al hotel? ¿Eh? Sí. Ah. Y resulta, ¿cómo te veía? ¿Andas haciendo el kit a los baches? Yo, ah. Ah, ¿lo dejas acá? Sí. Ya. Y el año pasado en el Salón Rojo me di cuenta de eso, me di cuenta de, me di cuenta de esa situación, de que, pero este es el mío, ¿sí? Sí.